Música 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 A bailar y a gozar A gozar y a bailar A bailar y a bailar A bailar y a bailar A bailar y a gozar A gozar y a bailar A bailar y a bailar A bailar y a bailar A bailar y a bailar Donde yo me encuentre rogaré por su alma Oye, presionera, que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por su alma Oye, presionera, que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por su alma Oye, presionera, que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por su alma ¡Ánimo, ánimo, ánimo, recita! Seguro que sí, seguimos bailando, le seguimos gustando Queridos bonitos, amiguitos Para todos ustedes, mi recita, queridos bonitos, viejitos Pero bonitos Decíganme el compas, ¿eh, no? ¡La gorra! ¡La gorra no se me cae! ¡Se me cae! ¡La gorra! La corra no se me cae 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 La pena voy a olvidarla La corra no se me cae 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 Esto es el niño perdió, y por único el chorizo va a quedar por el mismo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por Dios! ¡Vengan a la mañana, pa' cargarle, pa' su soledad! ¡Vengan a la mañana, pa' cargarle, 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 pa' cargarle Y por último el truco, que te amo por el peito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Después el lujo perdido, y por último el gorrito, pa' que vean, por el rinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Órale, órale, recita! Seguro que sí, bailele bonito Abrir los temas zapateados, ánimo, ánimo, coperito Agárrese, agárrese Víjate mi cumbo Simon, se llama el palo verde en Pariezito Para que le siga zapateando macizo a mi grazo de duarte ¡Rukinola! ¡Eso! ¡Lon那麼ijo de 거�ra Juárez, le manda nuestro saludo! ¡Ánimo! Se hicieron a su palo de aire y hacer esta base de canto Yo a noche se lo regué, y me llamaron a su proyecto Para que yo no supo y yo te lo maté encima del agua Dime, no se le diga, a loco de la mañana Quiere que le justifique, la clase para la venera A ver si está en un buen sitio y en el camino se queda Quiere que le justifique, la clase para la venera A ver si está en un buen sitio y en el camino se queda Se hicieron a su palo de aire y hacer esta base de canto Yo a noche se lo regué, y me llamaron a su proyecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!